A ver, ¿cómo van con las clases en español? ¿Está bien con las clases en español? Esta canción se llama El Ritmo y la escribí en el año 2000. Esta canción tiene 22 años y ahora la estoy interpretando con esta linda banda Mi Tribu de Sensory Pride Nos vamos con el ritmo El ritmo que tenemos en las venas Un, dos, un, dos, tres Yo a ver, ¿cómo van con las clases en español? Nos vemos en el ritmo Cuando te ponen el ritmo ¿Está bien con las clases en español? ¿Más que no hay que decir con ese ritmo? ¿No hay que decir con ese ritmo? ¿Nos conoces desde el ritmo? ¿Está bien con las clases en español? El ritmo de Sensory Pride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias!